El gobierno debería haber abordado, haber enfocado la lucha contra la crisis de una manera valiente, no lo ha hecho. El gobierno ha seguido de alguna manera favoreciendo lo que son los intereses de la banca en este caso concreto y también de los promotores inmobiliarios porque no ha actuado de una manera seria contra esta crisis y nosotros hemos hecho alternativas concretas que hemos presentado al gobierno. Esas alternativas concretas pasan por un plan de inversiones urgentes en obra pública, la puesta en marcha de una línea de 5.000 millones de euros para créditos para las pequeñas empresas y los autónomos, la creación de la banca pública y la creación de 120.000 puestos de empleo público en educación infantil, dependencia, medicina, justicia y hacienda. Desde Izquierda Unida se denuncia también que la crisis empieza a afectar al consumo. En el primer trimestre de este año, comparado con el trimestre del año anterior, por ejemplo, había bajado el consumo alimentario ya en un 4,2% y eso significa que ya afecta a lo que es las necesidades básicas de comer de la gente y es un poco la dinámica económica del incremento del paro, de la reducción de ingresos, de salarios bajos.